Hoy hay que tener que serme sincero, pues la verdad sé que me va a doler No me pidas que pretendan que soy un ciego, cuando hasta para un ciego es fácil ver Que había un crimen en tu pecho, y yo no entiendo bien por qué lo niegas Lo que robaron yo le doy por hecho, y ahí están las huellas Y se salieron por la suya, porque la droga es al acecho Quien vecina es ciencia cuna, caramagos en el techo, y no debe saber nada Es la manía que me alerta, que de pronto deje a mienta una ventana Y se salieron por la suya, pero dejaron la evidencia Reemplazaron mi cordura por nada Si hay un día que despierta Cada noche porque duro, si faltaron más seguro, se levantaron ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!